estos son los cascos vale en los cascos de una presencia súper súper top son comodísimos llevo hasta el día con él y no molestan se escucha muy bien te escucha muy bien y son muy sencillos de usar tienen con una fundita como de tela para poder llevarlo y en la caja pues es muy elegante no viene nada más más que el cable para cargar que yo no lo saca bueno si viene con un cable por si quieres enchufarlo porque si quieres enchufarlo al ordenador de mí este es el cable para cargar vale que es un cable de tela es súper buena realidad bueno este es el cable que se enchufa aquí vale y con esto puedes enchufar al ordenador y directamente si no tienes el futuro puedes coger directamente vale aquí tengo la guía rápida como instalarlo pero vamos a mí súper fáciles yo ha sido directamente enchufar vale luego los cascos los cascos están súper bien es fácil de usar un botón encendido bajar volumen cerrar volumen y el anc que tengo activado o desactivado vale ahora como digo que está está desactivada nc se nota cancelación de sonido no molesta nada si te escucha muy bien para el trabajo aquí vemos como son muy muy bonitos son muy suaves te pone ahí el lado que tiene que tirar se puede arrandar aquí cascos top para trabajar perfectos si los quieres para televisión y tal también yo muy 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 contento y lo recomiendo gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.